Hola, una noche oscura, están llegando y llegando. Hola, hola, este, ¿quiere una casa? ¿Quién me habla? Yo, hola, este, ¿usted quiere una casa? Sí. Ok, vendo esa casa. ¿Cuál es esa de ella? No, es esta, esta, esta la vendes. Ah, esa. Está muy bonita, ¿verdad? Sí. Las dos están bonitas, me tomó mucho trabajo hacerlas entonces. ¿Tiene, tiene cable? Sí. ¿Y si se le rompe el cable, pueden venir acá si quieren? Pero, ¿qué, tiene refrigerador? ¿A dónde? ¿R refrigerador tiene? A ver. Espérese. Bueno, a ver. Ese, enséñeme la casa. Espérese. Pero usted nomás es muy mentiroso, me checa, me, 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 me regala la casa y luego me la quiere quitar. No. Mire, mira, iré. A ver si tiene refri, Mire. Aquí tiene refri, Mire. Eso, para esos dos cubos de hielo. Eso para allá. Ok. ¿Y no gotea? No, no, la mía sí. Bueno. Bueno. Mire, soy hack. Lo puedo. Soy hack, por cierto. ¡Pas! Le dices. No, pero, no. Bueno. Bueno. Mire, lo que tengo también. Yo construí eso también. Ya me voy a dormir hasta mañana. Bueno, vaya a soñar. Bueno, yo me voy a dormir. No, 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 no. Es que en la casa que me entorno hay agua. Te la regalé. Ah, bueno, sí. Bueno, pues, sí tengo agua. Ah, bueno. Tenga, aquí está el agua. Pero es que no tiene ni baño. Yo sí tengo baño. Bueno, tenga. Pero no tiene baño. Yo tengo baño. Me cago, ¿verdad? Bueno, si quiero, puede ir a la botella. Pero. Porque estoy reutilizando para hacer más cosas aquí. ¿Y eso qué es? ¿Qué cosa? ¿Un portal? Eso es una TL4HK. Ah, bueno, ¿puedo pasarme? Sí. Pero si no la puerta porque se meten los rateros. Ah, pero si no se me ha cerrado la puerta de mi casa. No. Bueno, la casa pobre que me regaló. Yo no le regalé ninguna casa pobre. Venga, se pasó. Bueno, ¿y qué tiene por aquí? Nada. ¿Ah? Yo tengo baños. Bueno, no tengo nada porque yo también acabo de morar. Pero está ahí. No, no, no. No hay nada. Aquí hay, aquí hay, en esta es la que hay algo. Pero no la voy a abrir. No, no, no. Vaya. No. Ah, no, nada más. Está va bien. No, no, por vayar, vaya. ¿Eh? Vaya, vayase. Véngase, véngase, véngase. Sí. Sí. Ahí está. Ahí está. Ya no puede entrar aquí. Aquí está confiscado. Que no se entran. Ok, no se entran. Ahí está. Ya. ¿Y qué más tiene? Ah, ah. Pues no. Ah, venga, venga. Y acá tengo una cocina que no tiene nada. Mira, acá arriba. Y es por eso que le digo que acá está goteando. Venga, mira. Aquí gotea. Pero no hace carter. Es lo malo. Pues póngale algo, eh. Póngale un personalizado. Mira, venga, mira. Pérense, jebón. Mira. Ahora, ¿y por qué tiene peces? Eso sé que es un cangrejo. Ah, no, es un agujolote. Es el que sale en 50 pesos. ¿Dónde? Es el que sale en los 50 pesos. Papá. Pero en vez de que estén en el sortilisco, están aquí en Minecraft. Minecraft. Este. Apodaca. Nuevo León. Aquí. Ah, bueno. Bueno, yo me voy. ¿Cómo? Voy a seguir. ¿Qué tiene por aquí? Aquí es mi lugar privado. Entonces no puede entrar. Aquí se baña. No. ¿No? Es aquí para relajarme. Se puede ir. Se puede oír. O le doy un espadazo. Sí. Pero por... Siempre está estresado. No. No puede ser. No puede ser. Pero puede ser. No puede ser. No, no puede ser. Ahora sí se me. ¿Y les lo puedo mostrar? Bueno, yo me voy. No puedo. Sí. No cerramos. Caja. Es un responsable. No es que. No se me cerró. No nos va a quedar. Adiós. Bye. Oye, Boleme. ¿Qué te pasa, Boleme? A ver, Juan. ¿Ya te quieres ir? ¿O quieres ir aquí para ti? No me puedo dormir. ¿Y nunca estupar? Este. ¿Y eso qué es? ¿Qué es esto? Eso no. Mire. Aquí tengo encerrado un golem. ¿Por qué? Este fue. Este es mi golem. Mire. ¿Y por qué no encierra el cerdo? Porque este cerdo es de otra persona. Pero... No. No lo voy a limitar. No lo voy a limitar. Es peligroso. Por eso lo puse aquí. ¿Y qué más vamos a hacer? Mire. Por allá está algo. Pero es muy peligroso. Entonces, vamos. Entendrán. Mire. Tengo dos construcciones. Mire. 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 Por cierto, mire lo que yo tengo aquí. Guardar. Rana de rana. Mire. Mire. Esta es mi mascota. Esta es mi mascota. ¿Eso qué es? Una rana. Ah. Pero igual. Se encendió la rana. ¿Qué? Bueno, ¿sabes qué? Ya me voy. ¿A dónde? A pasear. Ven. Mire. Yo le... Mira. Mire. Por aquí arriba puede encontrar a los peces. Venga. Venga para acá. Mire. Por aquí. No se puede lanzar. Está prohibido lanzar. Ahí. Epa. No puede. Sí. Bueno, véngase. Vamos. Mire. Aquí. Vamos por aquí. No. No puede ser. Mire. No vaya a... A meterse ahí, ¿ok? Ok. Mire. Los... Los... Bueno, ya. Podemos ir abajo. Venga. Pero no me explicó nada. Nomás dijo... Eh. Eh. Y... Oh. Y... Y ya no dijo nada. ¿Sabe qué? Ya mejor... ¿Sabe qué? Ya mejor ya me voy. Porque usted nada más explica... Esos son los ajolotes. Pero usted explica la mitad. Ya me voy mejor. Y aquí es donde está. No, no. Ya no quiero su casa. ¿Dónde? Ya me voy. Adiós. Bye. Ay, ya. Ya hiciste que me caí. Mejor voy a montar un caballo. Adiós.